Tiene que ver con la implementación de lo que se llama boleta digital. Es un sistema para el pago de los impuestos que está relacionado directamente con la posibilidad de no emisión de la boleta en papel. Son para que usted tenga una idea, en un año se emiten 12 millones de hojas a 4 para estos impuestos, que además tiene un costo para la provincia, se habla de 20, 30 millones de pesos, todo el proceso de distribución. Entonces lo que se plantea es la digitalización del sistema. Esto, por ejemplo, ocurre, en este momento está implementado en la provincia de Córdoba, facilita al contribuyente y a la par de ello permite el ahorro no solamente monetario, sino en términos de lo que significa la sustentabilidad del medio ambiente. ¿Esto sería voluntario en un principio, parcial? Bueno, planteamos, de implementación parcial, planteamos que el Ministerio de Trabajo también mensure el costo laboral que puede implicar la no reparto, para ver cómo, capacitando, formando a los trabajadores, de manera tal que estos avances tecnológicos no vayan en contra de la variable del empleo, de implementación gradual, y con algunas consideraciones. La emisión de papel está probado que solamente el 10% utiliza efectivamente ese papel para pagar el impuesto, que va a haber siempre una posibilidad, nosotros lo prevíamos, además lo hemos charlado con la provincia, un 0800 para quien quiera tener el sistema tradicional, le llegue a su casa, lo pueda seguir teniendo, pero no va a tener lo que nosotros proponemos, que es un 10% por una sola vez, para la persona que se adhiera al sistema. ¿Un descuento del 10% del tributo? Un descuento, lo que planteamos es un descuento del 10% para quienes se adhieran al tributo. Y digo, nos parece que es un mecanismo que ordena la cuestión tributaria, que además se impone necesariamente...